SANTACLABOS Querido Santa Clara, te extrañaba que te escriba hoy 26 de diciembre, pero quiero aclarar ciertas cosas que me han ocurrido desde que te mandé mi carta, lleno de ilusiones, en la que te pedía que me trajeras una bicicleta, un tren eléctrico, una PSP y un par de patines. Quiero comentarte, Santa Claus, que me maté estudiando todo el año, tanto que no solo fui de los primeros de la clase, sino que saqué unos dieces en el cole. No te voy a engañar, no hubo nadie que se portara mejor que yo ni con su papá. Ni con su mamá, ni con sus hermanitos, ni con sus amiguitos, ni con sus vecinos. Ayudaba a los viejecitos a cruzar la calle, hacía recados sin cobrar, y no había nunca algo que no hiciera por mis semejantes. Y sin embargo, ¡qué huevos los tuyos, Santa Claus! Es que dejar debajo del arbolito una puta peón, una mierda de trompeta, y un maldito par de calcetines, ¡qué cagado! ¿Qué coño te has creído, barriguido? O sea, que me porto como un imbécil todo este año para que vengas con una mierda de este calibre. Y no conforme con eso, el maricón del hijo de la vecina, que es idiota, y sin educación, malcriado, desobediente, que le grita a su mamá, a ese tonto de las pelotas, le trajiste de todo lo que te pidió. Por eso ahora quiero que venga un terremoto o algo así, para que nos lleve a la mierda a todos. Ya que con un Santa Claus como tú, tan incompetente y falso, mejor que nos trague a la tierra. Pero eso sí, no dejes de venir el año que viene, porque voy a reventar a pedradas a tus putos y sarnosos venados, empezando por esa mierda de rumos que tiene nombre de homosexual. Te los voy a espantar, para que tengas que joderte caminando a pie como yo, ¡cabrón! Ya que la bicicleta que te pedí, era para ir al colegio, que queda tomar por culo de casa. ¡Ah! Y no quisiera despedirme, sin antes mentarte a la madre que te parió. Pero eso sí, te advierto que el año que viene, vas a saber lo que es un niño maldito y un poquito cabrón. Atentamente, Nano. Por data, la peonza, la trompeta y el par de calcetines, puedes recogerlos cuando quieras y metértelos por el culo. ¡Adiós! Ooooooooh